¿Quién va a ser aquí para vencer? Mientras caminaba entre ti, como alaba Porque tú me atraías y vencer mi muerte ¿Quién va a ser una vez aquí? Pero nada me preparó para lo que sentí Huele esta luz, huele esta paz, huele esta pasión Huele esta luz y a grandeza, huele esta hermosa Huele esta luz, huele esta paz, huele esta pasión Huele esta luz y a grandeza, huele esta hermosa Huele esta luz y a grandeza, huele esta luz y a grandeza Huele esta luz y a grandeza, huele esta luz y a grandeza Huele esta luz y a grandeza, huele esta LA Huele esta luz y a grandeza, huele esta luz y a grandeza es un número Mi corazón te humilla ante ti, oh bueno, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti. Eres perfecto, eres eterno, eres tan poderoso, eres tan fiel, eres mi madre, eres mi corazón es para ti. Eres perfecto, eres eterno, eres tan poderoso, eres tan fiel, eres mi madre, eres mi corazón es para ti. Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti. Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti. Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti. Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti. Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti. Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti. ¿No es la vida cambiar de verdad? ¿Qué es lo que es lo que hiciera Amén. 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 Amén.